muy buenas tardes y buenas noches amigos de acá les saluda ronny calderón general construction ya sabe que es el rorro del youtuber salvadoreño pues como están viendo si pueden adivinar a quién voy a venir a traer ahora en estos momentos este es un gran amigo y ustedes lo conocen por el youtube y ya saben que como él es parte chucho y ahí les estoy dando una clave más o menos ya saben ustedes de quién me estoy refiriendo y este y hay en sus comentarios pues ahí me me dicen realmente cuál es el nombre de él no le voy a decir exactamente quién es pero es un gran amigo que siempre me va a esperar en el salvador pues como ya saben que no se dejan tampoco pues aquí ando yo también en el aeropuerto de los ángeles aquí trayéndolo y él me va a traer allá al salvador y yo acá en los ángeles lo vengo a recoger ahorita en estos momentos este para que vean mire ahorita les voy a voy a mostrar este voy a ver si lo puedo agarrar acá a ver si no se me mueven mucho el teléfono pero miren acá sabe para que vean que aquí anda ando pues ahí en la cartera pues ahorita vamos a ir viendo aunque está lloviendo acá voy a esperar a regresar un poquito pues ahorita está lloviendo demasiado fuerte y espero que él esté acá ya pues llegando allí se los voy a entrevistar para que miren quién es y saben el nombre de él y le agradezco mucho que me anda apoyando un canal ustedes como saben que pues acá andamos en la lucha en los ángeles en la construcción y ahí pues si tienen ustedes un poquito de trabajo saben alguien pues ya saben aquí estamos a sus servicios alrededor de los ángeles california a semillas a la redonda y ahí estamos bueno ahorita los dejo y al ratito les voy a presentar y los voy a entrevistar la otra vez él me entrevistó ahora a mí me toca entrevistarlo hasta luego y ahí pausamos un ratito visión cumplida acá que tenemos el youtubero salvadoreño y el pate chucho me da posada ya sabe que aquí estamos esperándolo y acá los está visitando en los ángeles california pues ya vieron que misión cumplida que ahora tenemos acá el pata de chucho del salvador y el youtubero salvadoreño como se siente ahora ser entrevistado por la y ahora como se siente que ahora lo esperan a ver más o menos y ya saben amigos miren acá tenemos a jason era la sorpresa que les quería tener en mi canal y como amigo a jason pues ahí estamos gracias a ronny por recibirme porque mi hermana no pudo recibirme porque ella trabaja en la noche entonces tenía que acudir a alguien de confianza como estamos allá usted me recibe ajá ajá y yo ahora lo recibo entonces ahora estamos como dice a mano a mano no pero es una bonita amistad que tenemos ahora no claro que y siempre la hemos tenido también acá y acá lo están saludando ahí ve entonces ahí estamos ojalá que pronto pueda llegar venir también conmigo a visitar este bonito país primeramente dios que íbamos a hacer lo posible y aquí pues aquí la esperamos también así como me esperan con los brazos abiertos claro que ya estoy y ahorita lo vamos a tener aguantando un poquito frío acá pues para la entrevista bueno amigos aquí miren acá tenemos a jason y acá tenemos el el salvador y usted pensó que venía no preparado para el frío jose ahí trae la chumpa la chumpa del día me quito este no ahorita en estos días ahorita saben que era que el lado estado ha estado viviendo desde el jueves y no ha parado mira ahorita le enseñan ahorita le enseñan los mucos los jason acá no pues me alegro me alegro que llegue a venir y ahí también este que los anda apoyando mucho es el elmer el fotógrafo también ahí le vamos a tener que cobrar por esta por esta publicación entonces ahora se la hice bien porque así me agarró usted ya cuando iba en el salvador ahora me tocó a mí y gracias a usted también que me ayudó también este para tratar de abrir el canal de lo que yo hago acá en estados unidos está bastante interesante porque acuérdense que hoy estamos en la era de la información en la era de compartir nuestro conocimiento y aparte de eso obviamente nos entretiene nos educa nos orienta y las cosas que usted está haciendo a su público le va a encantar pues acuérdese de que todo en esta vida es de compartir y claro que se puede trabajar verdad ahí están los servicios de calderón construcción así va no ronny calderón general y así que es que venga un poco así viene así lograr de sorpresa porque como se siente que lo harán así me agarra también a mí cuando voy a mí porque no lo hagan así no me agarras y porque de repente me sale ya cuando llega al salvador y de repente me sale así entonces se siente uno medio así que va llegando aterrizando uno en el avión y anda uno en otro panorama pero no pero es la emoción más la emoción siempre se pone uno tenso en migración más que todo cuando es uno visita verdad pero de ahí ya ahorita los nervios ya ya están y ven calmadito tranquilo tranquilo se ponen ahí a verlo a uno verdad me dijo hoy el de migración que vienes vengo acá de pata chucho le dije no te comprendo me dijo y el problema es que le respondí en inglés y no me entendía tampoco pero de igual manera y con un traductor nos comunicamos y ya tengo de foto y ahorita no ahorita vamos a ir para allá para los para vamos a la casita ya allá en los ángeles así que saludos a todos los amigos del 10 de 10 años